Que bonita estás, que bonita vas Con tu vestido blanco, bailando este vals Que felicidad, verte así bailar Hija de mi vida, que bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día, tú volarías Hoy mi corazón llora, más llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fallé, cuando tú te dormías En mis brazos, hoy mi niña se casa Hoy mi niña se marcha, porque mi Marla es Toda una mujer Para que seas feliz, a Dios voy a pedir No tengas que sufrir, jamás por nada Que el hombre que hoy va, de tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día, tú volarías Hoy mi corazón llora, más llora de alegría Hoy mi corazón llora Hoy mi corazón llora, más llora de alegría Hoy mi corazón llora, más llora de alegría